Y justamente Rubén Gabb, quien va a ser jefe distrital y hasta ahora se desempeñaba como jefe de la comisaría segunda, encabezó los procedimientos para detener a dos hermanos que serían autores de varios robos en la ciudad. El dato aportado por los testigos fue clave para identificar a los sospechosos. En tres robos a viviendas cometidos entre el 21 y el 25 de noviembre, varias personas vieron a un Fiat 1 negro e incluso pudieron tomar los datos de la patente. Con esa información, la policía ubicó a dos sospechosos en un domicilio de Inglaterra al 1800. Se logra, efectivamente se logra el secuestro del Fiat 1 y también se procede a la aprehensión de quien resulta su conductor en las circunstancias de la diligencia, identificado como Ubaldo Juan José Lescano, de 25 años de edad. Y a posteriori, efectuada una requisa minuciosa, habilitado por la orden que le acabo de mencionar en el domicilio citado, se logra el secuestro de un arma de fuego, calibre 32 largo, marca Taurus, con 5 proyectiles intactos, en muy buen funcionamiento, apto para ser utilizado. Y también en la averiguación de procedencia, un radiograbador y un televisor de 20 pulgadas. En esta instancia, también se procede a la aprehensión del hermano del que fuera identificado en principio, de nombre Ángel Adrián Lescano, de 23 años de edad. Los robos que se les atribuye a los hermanos Lescano, fueron cometidos en Maldonado al 700, Mendoza al 700 y 9 de julio al 1600. También se investiga su posible participación en otro hecho denunciado ayer, ocurrido en Sixto Las Piur al 1600.